A pesar de la tradición ganadera en Aragón, el sector ovino vive un claro y peligroso retroceso. A todos los problemas que lo acucian, se une el de los ataques de lobos y osos, que ocurren periódicamente en diversas comarcas y que tienen a todos los ganaderos en vilo. Hemos venido hasta Barbastro para conocer de primera mano cuál es la situación de la ganadería extensiva. Para ello nos hemos citado con Ángel Samper, secretario general de Asaja, que nos recibe en la sede que esta organización profesional agraria tiene en la localidad oscense. Nosotros nunca hemos hablado en contra de forma excluyente del oso de lobo. Lo único que le estamos diciendo constantemente a las administraciones públicas, donde hay un oso o un lobo es igual que introducir una zorra en un gallinero. Las administraciones públicas tendrán que determinar si quieren oso o quieren lobo donde hay ganadería extensiva, porque como es una convivencia imposible, lo que no pueden hacer es hacer la vida imposible a los ganaderos, que lo único que quieren es vivir de su trabajo y con el amor que sienten por sus animales. Si lo hacen lo primero, ese es un triple número de desgra並ado.